de las actividades que realiza por esa cadena productiva. Es momento de ir a una breve pausa de comerciales, pero ya regresamos con más personajes e historias aquí en Agricultura al Día. Y para hablar de comida, qué mejor que con una persona nativa. Hablamos con Yesenia, quien en Bahía Solano nos abrió las puertas de su cocina para enseñarnos esta receta. Ojo pues, atún en salsa de coco, arroz de coco y patacón, un menú listico para el almuerzo. Sin duda, un caso exitoso de los varios adelantados por la cartera rural en esta zona del país. Ahora llegó el momento en el que ustedes en tan solo 60 segundos conocerán más de los eventos, novedades y la actualidad de nuestro sector rural colombiano. Un comerciante que por tradición familiar aprendió todo lo necesario sobre este cultivo, la comercialización y su cosecha. Agricultura al Día es el magazine del campo colombiano, con los temas, personajes e información sobre proyectos productivos y financiamiento que a usted más le interesa conocer, para sacar adelante su emprendimiento rural. Por eso, les recomendamos que siempre busque, pregunte y prefiera los productos de nuestro agro colombiano, porque si son de mi campo... Saben mejor. Vamos a una breve pausa de comerciales, pero ya regresamos con los eventos y noticias más actuales del campo colombiano. Por eso, hoy les enseñaremos de qué región del país es dicho cacao y, por supuesto, cómo se selecciona. 20% más, pasando de 28.250 toneladas en 2016 a 33.728 toneladas en 2017. Ya regresamos con más Agricultura al Día el magazine del campo colombiano. Mejorando su oportunidad de acceso a maquinaria agropecuaria más competitiva a un mejor precio. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de la actualidad de nuestro campo colombiano. De esta manera, llegamos al final, pero recuerden nuestra cita mañana muy puntuales a las 5 de la mañana aquí en Agricultura al Día. Gracias por acompañarnos en este nuevo recorrido por los sectores rurales del país.